Este partido en realidad no hay que analizarlo desde el punto de vista futbolístico, porque en realidad las condiciones climáticas no eran propensas para hacer un buen entramado del fútbol. Pero sí, por supuesto, pero este partido se puede analizar desde la motivación, desde la entrega, desde el punto honor deportivo. ¡Respira, hombre! No, pero en serio, que son muchos conceptos que sí tiene este equipo. Le ganamos a un guachipato que obviamente no tiene las luces del año pasado, cuando nos lanzaron 3-0, pero a nosotros igual nos quedó una espinita clavada, pero le ganamos en buena lead y obviamente entregando todo lo que un plantel puede entregarlo en la cancha. Y se reflejó en el resultado, porque creo que fuimos justos ganadores independientemente de la circunstancia. Así que muy contentos, yo creo que los hinchas estamos muy ilusionados, porque obviamente esta católica, por lo menos al día de hoy, no tiene rival en el fútbol chinelo. ¡No tiene rival! ¡Sin ser soberbio! No tiene rival. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido al show de goles. Difícil partido por cómo se dio. ¿Le habría gustado que se tomara qué decisión? Que no se juegue, que se suspenda el segundo tiempo. ¿Qué pasa y qué? ¡Nos ganaron! ¡Nos ganaron! A ver, hay una autoridad en un partido y él toma la decisión de acuerdo a su criterio. Él ha estudiado, trabaja en eso, por lo tanto hay que respetarlo. Ahora, no hay que utilizar el estado de la cancha como una disculpa. Yo, al contrario, yo celebro que hayan jugado, porque esto le permite al futbolista chileno dos cosas, que generalmente no hacen los partidos normales del fútbol chileno. Actitud, ganar todas las pelotas, ir a todas las pelotas como fuera y además pensar cómo puedo desplazar el balón de la trayectoria más rápida en el trayecto más corto posible. Le pueden poner una cancha de tenis también y va a tener actitud y pensar, había unos pozones increíbles. Sí, estoy de acuerdo, pero a ver, la cancha del cap es una de las canchas mejores del fútbol chileno. ¿Cómo será la peor, oiga? Porque venga a ver las cosas que había en la cancha. ¡Maldrenaje! 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 O sea, era impresentable. ¡Voy hablándole a la cámara a los hinches de Guachipato! ¡No, pero impresentable! ¡No al Berlín de la mañana! ¡Impresentable el estado de la cancha! Estoy haciendo un análisis de acuerdo al estado de la cancha del juego. Eran dos puntos importantes que había que decirlo. No he escuchado a los periodistas que digan estas cosas. Se han dedicado a que no puede ser, que se van a fracturar, que se van a enfermar. Pero por favor, si los periodistas son profesionales, rugby, ¿has visto jugar rugby ustedes? ¿Dónde juega rugby? Pero Javier, una cosa, yo coincido contigo de que a mí me gustó mucho que se jugara, obviamente. Pero hay que reconocer de que una cancha en ese estado era propenso para lesiones, como le pasó, por ejemplo, a Kusevich. Ahora, en relación a la incidencia de Benjamín, Kusevich, él comete la infracción. Pero a lo que voy yo es que una cancha muy resfalosa permite ese roce. Y yo escuché en los medios de comunicación que a él le habían hecho una falta. Y no fue así, señores. ¿Usted de verdad cree que en el segundo tiempo, cuando vio el lado inferior de la pantalla, se podía jugar al fútbol ahí? No, yo estoy de acuerdo que Gamboa en el entretiempo debió haber tomado la decisión pensante que no se podía seguir jugando porque el balón ya no lo daba a bote. Pero eso es una decisión de Gamboa. Por lo tanto, nosotros que somos hinchas, los jugadores y los técnicos, tienen que atenerse al reglamento. Y el reglamento en ese momento decía, de acuerdo a Gamboa, que tenían que jugar. Pero en el reglamento la Católica jugó y ganó. Intentamos jugar dentro de las condiciones que pedía la cancha. Él lo dijo, intentaron. Pero creo que en lo futbolístico, igual, con lo poco que se pudo ver, Católica fue muy superior. O sea, le ganamos 1-0 porque la cancha no permitió. No, pero sí, pero Javier, es verdad. Tuvimos por lo menos 5 o 6 llegadas y ustedes apenas tuvieron 2, señor. Muchos fanáticos de la Católica en la televisión. Pero aquí estamos en este programa, somos fanáticos, pues. Y no fue tan superior la Católica, señor. Fue superior Católica mucho.